3 mejores seguros de autos en Maryland Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal donde aprenderás todo sobre los mejores seguros de autos en Maryland. Recuerda que elegir el mejor seguro para tu carro quizás no sea tan sencillo, pero tampoco es una labor imposible. En este video te mostraremos cuáles son las mejores opciones que tienes en el estado de la escarapela. Tomaremos en cuenta factores como el precio y la cobertura de estos seguros. USAA Este es un seguro de vehículos que solo ofrece cobertura a los militares activos, veteranos de guerra y familiares directos. Sin embargo, lo incluimos en este top 3 porque tiene alguna de las mejores coberturas del mercado, así que si estás en alguno de estos grupos debes aprovecharlo. Para comenzar, sus tarifas son bastante competitivas, tomando en cuenta que al ser un seguro de funcionarios cuentan con algunos subsidios. Pero además, las coberturas que ofrecen son altamente competitivas. Aunado a ello, los planes son muy personalizables y se puede agregar algunos beneficios adicionales como la atención en carretera o la devolución del alquiler. Y para realizar cualquier consulta o reclamo, puedes valerte de su página web o línea telefónica. State Farm Este es una de las compañías más grandes de los Estados Unidos en venta de seguros para carros. Su participación en el mercado es la más grande con el mayor número de clientes. Muchos de estos clientes se encuentran en Maryland. Además, cuenta con un servicio de atención al cliente de atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ofrece mucha seguridad financiera gracias a sus miles de clientes por todo el país. State Farm ofrece los mejores planes para conductores de riesgo y cuenta con una aplicación que te permite ahorrar dinero si conduces de forma más segura. Te ofrece también otros planes adicionales como el servicio de asistencia en la carretera o seguro de autos para Uber. Airy Esta es una de las aseguradoras más grandes del país que cuenta con presencia en dos estados de la Unión, entre los cuales está Maryland, y ofrece seguros de autos a todos riesgos, lo que hace que sea una gran opción. Esta aseguradora cuenta con opciones únicas que no se ofrecen en otras aseguradoras, tales como seguro para mascotas o la reparación de cristales y servicios de cerrajería. Estas opciones te permitirán crear un plan completamente personalizado que se adapte a tus necesidades. Las calificaciones de satisfacción del cliente son de las mejores del país, por lo que puedes estar tranquilo si decides contratar estas aseguradoras. Por si fuera poco, te ofrece condonación del primer accidente si eres titular de la póliza. Conclusión. Así que si quieres estar protegido, lo mejor es que contrates uno de los tres mejores seguros de autos de Maryland que hemos mencionado en este video. Aunque si conoces otras opciones, no dudes en dejarla en los comentarios. De esta forma llegamos al final de este video y nos despedimos no sin antes recordarte que si dejas tu like a más personas se beneficiarán de contenidos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!